La respuesta es... El idioma Y ya regresamos Oye Beto, vamos a mandarle un saludo a todos los niños de Nuevo Laredo Que estuvimos con ellos el día 6 de enero Partiendo rosca y todo bien padre Un beso y un abrazo Y para la mamá de José Carlos también Que cumplió años ayer ¿Quién? La mamá de José Carlos Ah, felicidades señora Que se le haya pasado muy bonito Y también la mamá de Edgar Palacios Que cumplió años el 5 de enero Oye, y un saludo a José Carlos Porque el viernes se va a graduar Por fin, gracias a Dios va a ser enfermera Un aplauso fuerte Pero tengo que mandar otro saludo ¿A quién? Al sobrino de Yeya Porque si no se pone mal como está embarazada ¿A quién? Al sobrino de Yeya y de Kim Ay, un besito Y un saludo a Yeya que está embarazada Ay, que ya Si le brillan los ojitos Se comió un niño Un aplauso, un aplauso para Yeya Que va a tener su bebé Oigan, chiquillos Oye, Beto Yo quiero preguntarte algo ¿Qué? Todo el día de hoy Has andado bien enojón Y no le quieres prestar los juguetes a Pepo Y que no te lo salgan Ya no me importa nada, Meli Ya no me importa nada Estoy totalmente enojado Indignado Porque viene que haber motivo Una razón para que tú estés tan enojado Claro Estoy enojado ¿Por qué? No me importa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y voy a estar peor los días siguientes Ándale, ya está amenazando Con que los días siguientes Va a estar peor Necesito anunciarte que yo Ya no voy a ir a estudiar Ah, ¿por qué no? Ya no voy a ir a la escuela Mira, mira, mira Ahora resulta que no voy a ir a la escuela Muchachito, pues ¿cómo? ¿No, Beto? La única obligación que tienen las criaturas Es estudiar y jugar La única razón por la que yo iba a la escuela Se ha terminado Así es que ya no voy ¿Cuál es la única razón por la que tú ibas a la escuela? ¿Qué fue lo que se terminó? Pues iba a comer de esos duritos con crema y salsa Chilito en polvo Unas tostadas Pura chatarra Pura engordadera Pura grasa Te voy a decir una cosa, Beto ¿Sabías que México tiene el primer lugar En obesidad infantil? Y el segundo lugar En obesidad de adultos Eso es algo que no nos puede enorgullecer Por ningún motivo Por eso están quitando la comida chatarra de las escuelas Bendito Dios Alguien se le prendió el foco A mí me gusta La placa A mí me gusta La placa La placa La placa La placa Ya La placa Entonces he decidido hacer huelga Ah, mira, tú pues le das a hacer solo No, hay muchos niños que también me van a seguir la corrida Claro que no Claro que no Hay muchos niños que les gusta la jícama Yo vi en la mañana que iban a poner la jícama con limón y sal Y los sándwiches de pan integral Mira, Beli Mira, Beli Dice el productor que con pura sal Que porque el limón está muy caro Ay, productor Si se está caro Oye, chiquillo Beli ¿Qué? ¿Qué dices? Dime Mira, ven, acércate Sí No te escucho por este oído porque tengo el chícharo Dime por este Ah, espérame A ver, dime ¿Qué? ¿A poco? Sí Ay, sí, tú que hasta crees que vas a ir a pararte a hacer huelga y darte afuera en la escuela, te vas a hacer caso. Sí, me voy a ir, mira. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿De veras? Pues yo no creo que te funcione eso, Beto. Mira, ¿por qué te parece si mejor recibimos una llamada del público? A ver, ¿qué opinan de ese programa de adiós a la comida chatarra? A mí me parece excelente. Pero para que lo hagan en todas las escuelas, públicas y privadas. Mira. En todas. Y en las casas de las mamás también. Me voy a llevar mi durito empleado para comérmelo en el barrio. A ver, vamos a ver quién está detrás de esa línea telefónica. Bueno, bueno. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Nazaret. Nazaret, ¿cuántos años tienes? Cuarenta y uno. ¿Cuántos años tienes, Nazaret? Cuarenta y uno. Es cierto. Dile tres. Sí. Ay, tiene tres años la chiquita. Y tiene dos voces. ¿Cómo que tiene dos voces? Sí. No escuchaste. Dile tres. Tres. Beto, pues es su mamá que le está diciendo. Señora, no seas soplona. No seas cero, Beto. ¿Cómo estás, Nazaret? ¿Quieres hablar con Beli o con Beto? Con Betito. Con Betito. O sea, con Pepo. No existe, Betito. Con Pepo. Quiero hablar con Pepo. Ven, Pepo. ¿Quieren hablar contigo, mi amor? Ven, ven. Deja que agarre ahí del pobre Pepo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Beto. ¿Te gusta el programa? Sí. ¿Y a ti qué te gusta comer? ¿Qué cama con chilito un poco o un dulito con crema y salsa? Sí. ¿Qué te gusta comer más? Sí. Dile lechita con chocolate. Lechita con chocolate. A mí no, a mí me gusta. Lechita con chocolate, es que no lo entendí. ¿Qué dijo? Lechita con chocolate. ¿Qué te gusta comer, Nazaret? Chocolate. ¿Tortillas con chocolate? Chocolate. Sí. ¿Es cierto? No dijo eso. Lechita. ¿Lechita? Sí. Ay, dice que le gusta la lechita. ¿Ya ves, Pepo? Ay, a mí me gusta. La buena, Beto. Oye, ¿y vas al kinder? Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Verdad que es bueno que quitaron la comida chatarra? Dile que sí, mija. Dile que sí. Ya ves, dice que sí. Ándale, dile algo tú, Beto. Dile algo bueno. No, también. No, pues tú sabes, cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero pues, este, allá tú que estás ahí con tu mamá, atrás que te está diciendo lo que digas. Gracias, Nazaret, por comunicarte con nosotros. Te mando un besito, Beto. Te mando un beso, mi amor. Ay, yo también. Besos. Adiós, chiquilla. Adiós. Bye, mi amor. A ver, Betito. ¿Y cómo piensas organizar la lamentada huelga esa que quiere ser contra la comida chatarra? Sí, sí, vamos a hacer huelga. Y Miguelita y Miguelito son los primeros que me van a seguir. Ah, sí, no me digas. Miguelita, Miguelito. Ni quién les vaya a hacer caso, Beto. Arriba. ¿Quién? Arriba. Estamos en huelga. Estamos en huelga. Porque en huelga de hambre. ¿En huelga de hambre? Exactamente. A ver, Beto, pues, ¿qué es lo que te encanta comer en la escuela? Ya te dije, un durito con crema. Pero es pura harina, con grasa. Eso no nutre. Ay, y no se diga. Las papas así con salsa, con queso. Ay, con chilito. Mira, las papas tienen un montón de grasa. El queso, pura grasa, no tiene nada nutritivo. ¿Y la salsa? Pues usted, ¿cuál salsa es? ¿De la limpia veintes o cuál? ¿De la roja, esa limpia veintes? Nunca he limpiado una moneda de esas de cobre con una salsa de esas rojas. Queda blanca. ¿Cómo se ve que no tienes que hacer? Así no se dan las tripas. O sea, Belio, en vez de lavar los trastes, se pone una moneda en salsa a ver si se limpia. Me están hablando por teléfono una niña que está triste. Ah, es un niño. ¿Qué por qué también está triste? Porque ya no venden comida chatarra. Ah, chiquillos, ¿pues qué? Es niña. A ver, vamos a ver. ¿Quién habla? De Ariely. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás triste? No. Es que no. ¿Sí o no? No. Cuando te decidas, llamas, ¿ok? Estás grosero, Beto. Ay, mi amor. Es que me estás diciendo cos por el chichero que me hace reír. Oye, chiquilla, déjame. ¿Qué tienes, Belinda? Ya. Mi amor, ¿tú qué opinas con ese programa de la comida chatarra? Mmm, no sé. ¿Qué opinas? ¿Te gustó la idea o no te gustó la idea? Sí. Sí. ¿Tú qué comías antes en el descanso? Mmm, lonche. Pues no le daban dinero, por eso dice que le da igual. ¿Te daban dinero o tu mamá te pone lonche? Mamá me pone lonche. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho por tu mamá. Qué coda, qué coda, qué coda. No, fue el coda, Beto. Lo mejor es que los niños lleven su comida de su casa. Eso se llama codencia, Beli, porque por no darles dinero a los niños para que compren lo que quieren, les echan lonche. Van y compran puro mugrero, puras sodas llenas de azúcar y papas que inflan la panza. Nada más. ¿Tú comiste muchas, Dan? Guau, guau, guau. Qué grosero es este huerto. Qué grosero es, ya que tú comiste muchas, dicen los muchachos. No importa, no sumas la panza. Bueno, mi amor, gracias por comunicarte, te vas a quedar atorado ahí, ¿eh? No. Mira, yo creo que los que van a respingar, pues son los de las cooperativas, de las escuelas. Pero bueno, pues si compraban panas grasosas, pues ahora póngales comida nutritiva, tantitos. Lo que tú no sabes... Ay, ayúdame. Espérate, me vas a agarrar el pelo. A ver, Beto, ¿qué pasó? Ya no te salió la cabeza. No. Lo que tú no sabes... Ayúdame. No te quedes viendo, hombre. Pero no puedo, no, pero no, pero no, pero no, pero no puedo. A ver, entonces le quedó a otro lado la tina. Pero no puedo, no puedo. Ahora es tina. Ahora no es caja, es tina. Y luego dicen que tanto... La caja, la caja. A ver, Beto, deja ayudarte. A ver... Pero no puedo, no puedo. ¡Oh, éstas es la poquita! ¡Cabeza de melón! ¡Me la están poniendo mal! ¡Beto! ¡Beli! ¡Por atar de Cusco! ¿De qué? De Cusco. O sea... Ya, mira, ahí está saliendo. A ver... ¿No sale, Beto? Pues te quedarás así como el día de la escalera. Se quedó trepada en la escalera, ¿se acuerdan? ¡Beli! ¿Qué pasó? No te veo, Beli. ¡Ya, Beto! Pues a su... Mira, por aquí te veo, mira, por aquí, así. ¿Qué estabas diciendo? ¿Que qué? Que lo que tú no sabes es que ya me alié con un colega que vamos a levantar huelga juntos. Mira, ya te sale, ya te sale, mira, ahí está. Andeli, ya. ¿Te aliaste con un colega de dónde? De la escuela. ¿Ah, sí? ¿Quién es ese colega o qué? Es un colega muy importante. ¿Ah, sí? Vamos a ver qué fue lo que hizo Beto con el colega. Pues el colega que está del otro lado del estudio, Robi. No, no hice nada. Apenas voy a hacer. Ah, ok, vámonos. En cualquier momento, en cualquier momento. Ándale, ya vete con el colega, ya está la tercera, ándale. Vámonos allá con el otro lado del estudio. ¡Ahora sí, ahora sí! ¿Cómo vas, Beto, con lo que te encargué? Este, pues bien, ¿qué, qué, este? Dime, 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 rápido. ¿Cómo vas con lo que te encargué? Hay que vender toda la comida chatarra. ¿Por qué? Porque si no me voy a quedar sin dinero y no me quiero quedar sin dinero. ¿Ok? Ya sé, imagínate, ya sé. Me voy a poner a venderles la comida chatarra a Miguelito y a Miguelita. Y a Pepo. Ándale, ándale, podemos hacer eso. Podemos venderles la comida chatarra a Miguelito, a Miguelita, a Pepo. Y a Perrón y a todos, ya. Y a todo mundo, a todo mundo. Vamos a vender. Tú vas a ser encargado de vender toda esta comida chatarra para mí. Porque no me quiero quedar sin dinero. Por favor, ayúdame. ¿Ok? Ok. ¿Qué, qué, qué pasa, Beto? A ver, ponte esta. Así te ves mejor. No, 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 no. No te estoy entendiendo. Beto, Beto. No te estoy entendiendo, Beto. Ándale, dame la comida chatarra. Ándale, ándale, mira. Aquí tengo, aquí tengo aguas de sabor, aguas de sabor. Tenemos un hot dog. Un hot dog aquí con mucha harina. Refresco con mucha azúcar. Véndeselo, véndeselo. Todo, 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 a Miguelito y a Miguelita. Rápido, Beto. Ahí voy. Oigan, ando vendiendo una...